La historia de un hombre que teniendo escasas posibilidades de sobrevivir, supo guardar la calma y sobre todo encontrar la esperanza en tanta oscuridad. No soy creyente, pero esa noche le recé a mi mamá. Estamos hablando de Carluccio Sartori, de 54 años, de Villanova Marchesana, en el norte de Italia, un alpinista de esquí que sobrevivió milagrosamente durante más de 20 horas bajo una avalancha en Valvadia, cerca de la frontera italiana con Austria. Repito, yo no soy creyente, pero esa noche le recé a mi mamá. Me mantuve con la mente clara. Sabía que si cometía un error, todo había terminado. Relata el propio superviviente de este hecho tan sorprendente. Pero vayamos a ese día, a ese miércoles 26 de enero de 2023, cuando el empresario Sartori, un deportista apasionado del ciclismo, del trekking, de las vías ferratas y, por supuesto, también del esquí de montaña, estaba subiendo el monte de Setsas, cuando de repente se sintió abrumado, sorprendido, por la avalancha. Cuando la avalancha me arrastró, relata el propio Carluccio, endurecí mis músculos porque temía que las masas de nieve pudieran romperme las extremidades y cuando la nieve estaba a punto de parar, empecé a nadar, a hacerme hueco entre la nieve, a mantener una flota en definitiva, pero tenía un movimiento muy limitado y me dolía tanto un hombro que la mochila me estorbaba. Tan pronto como la avalancha se detuvo, Sartori, con su único brazo libre, empezó a moverse como pudo, a hacerse hueco en la nieve. Recordemos que estaba totalmente sepultado, no podía apenas respirar. Su principal objetivo, por tanto, era intentar abrir un espacio al aire libre para poder coger esa bocanada de aire que le faltaba. Continuaría haciéndolo durante las siguientes 20 horas, porque la nieve seguía deslizándose hacia abajo, presionándole cada vez más. Siempre permanecí consciente y lúcido, dice él, confiesa nuestro protagonista lo siguiente, nunca olvidaré el ruido del helicóptero. Cuando vi a los rescatistas, me relajé. Este tipo de hechos, de sucesos, de vivencias, son prácticamente imposibles explicarlas desde el punto de vista humano. Es más, los médicos que atendieron a este superviviente en el hospital de Bolzano, donde estuvo internado en cuidados intensivos, afirman que es un milagro haber encontrado vivo y consciente a Carluccio Sartori, después de 20 horas bajo la nieve, a una temperatura, fijaos amigos, una temperatura inhumana, 10 bajo cero, una noche entera, 20 horas, sin prácticamente moverse. ¿No es acaso un milagro? Y no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Este hombre, como decía al principio, ha declarado que no tiene fe, pero que en ese momento se encomendó a su madre, en última instancia acudió a Dios, y que después pudo ser rescatado finalmente, no es casualidad. Yo personalmente creo que no es casualidad, y que esas oraciones han llegado a algún lugar en el que han sido escuchadas. Y qué triste, a raíz de esto, comprobar muchas veces que el ser humano espera a vivir momentos difíciles, circunstancias de vida o muerte, para acordarse de Dios, para acudir a Dios. ¿Qué distinto sería si en lugar de esperar esos momentos, acudiéramos a Dios todos los días? Si por ejemplo, algo tan tenebroso, que tanto miedo da a las personas muchas veces, como es la muerte, lo viéramos con los ojos, con ojos trascendentales. Porque en última instancia, ¿qué es la muerte? Sino un paso hacia algo más. ¿Para qué estamos llamados aquí? Es algo que tenemos que replantearnos, preguntarnos. Si viéramos la muerte con esos ojos, nuestra vida la inundaríamos de esperanza, de alegría, de felicidad, porque seríamos conscientes de esa vida trascendental, de esa vida espiritual. El mundo vive muchas veces de manera horizontal. Nos falta esa visión vertical, mirar al cielo, mirar hacia algo más después de la muerte. A mí personalmente lo que me enseña esta historia, la historia de un hombre que no se rindió, que no perdió la esperanza en un momento tan crítico, es precisamente eso, llenar nuestros momentos, nuestra vida cotidiana de esperanza. Todos, en mayor o menor medida, sufrimos. Nadie se libra del sufrimiento. Nadie se libra de esos momentos tan oscuros que inundan nuestra vida. Pero qué distinto es sufrir sin sentido a darle un sentido a ese sufrimiento, un sentido purificador para nuestra alma, preparándola así para lo que venga después de la muerte. Yo así lo creo, amigos, y así os lo quiero transmitir, para que os planteéis también. ¿Le estáis dando un sentido trascendental a vuestra vida o os conformáis con lo material, con la rutina del día a día? Yo no estoy dispuesto a conformarme. Yo no estoy dispuesto a conformarme. Gracias.